¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, chachos? Les voy a presentar un duro, pero que de lo duro, duro, loco. En verdad, un compositor que ha compuesto canciones, pero palos duros de artistas muy grandes, ¿sabes? Como Ozuna, Sion y Lennox, el de Ozuna, el de Caramelo, fue uno de los compositores. Y sí, sí, es un duro, ¿sabes? Ahí detrás de muchos palos, ¿sabes? Como compositor. Y se lanzó como artista, ¿ok? Se llama Dinel. 3AM. Y me entra curiosidad, ¿sabes? Tiene que estar buena la canción, porque si es un compositor pro, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. No te quiero ir apostando otra vez. Vas a perder a tu familia y me vas a perder a mí. Eso es lo último del dinero que nos queda. Y si veo que lo apuestas, ese será el final de tú y yo. No aguantaré más, te lo juro. Porque no, te estás apostando todo el dinero. 3AM. Sé que estás cabrón, que yo te vuelva a llamar. Después del infierno, que yo te hice pasar. Sé que son más de las 3 AM, pero no me contestan los DM. Oh! Por ahí buscando un ladito en tu corazón. Buscando una segunda por tu mirar. Ok. Está bueno, está bueno el tema. No, no, es que... 3AM. Un borracho por ahí buscando un ladito en tu corazón. Coño, está bueno el tema. El loco se fue a apostar. La novia le dijo, no apuestes, es lo último y fue a apostar. Loco, pero... ¡Oh! Porque esto me está saliendo caro. Y aunque encima la noche está fría y quiero calor. Quiero agarra en el baño mucho vapor. Porque su gargita que bate encima con musiquita. Hago de todo. Ya, ya, pero esto es todo. Parece que tengo hambre de tu beso. Oh, me voy a prender. ¡Wow! En verdad, la canción está... Sé que es más de las 3 AM. En verdad tiene muchos niveles el tema Está bueno, está bueno, ¿verdad? Pues que también es compositor ya de las grandes ligas, ¿sabes? Está claro que va a estar bueno Y escuché que era Full Harmony, ¿sabes? Los productores Está claro que va a estar duro, ¿sabes? Está bueno, está bueno el tema Pero se montaron una, pero esto Se jodió, se apostó todo y lo perdió ¡Pero no me contestan los DM! ¡Por las calles como un loco! ¡Como un perro detrás de su amor! ¡Si me pelea le doy la razón! ¡Oh! 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 ¡Sé que estás claro aunque yo te vuelva a llamar! ¡Después del infierno que yo te hice pasar! ¡Está bueno, está bueno! ¡Buscando una segunda oportunidad! ¡Buscando una segunda oportunidad! ¡Me gusta el coro! ¡Se que son más de las 3 AM! ¡Pero no me contestan los DM! ¡Borracho por ahí buscando! ¡Un ladito en tu corazón! ¡Buscando una segunda oportunidad! ¡Ok! ¡Me estoy llamando! ¡Contéstame y dime si algo queda! Al final se quedó en la calle por apostar No siga buscando la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste ¡Dime si algo queda! ¡Dine! ¡Dímelo, Yancy! ¡Todos mis sígmiles! ¡Voy a pasar el link ahí! ¡Vayan a escuchar el tema! ¡Y a darle amor ahí! ¡A estos artistas ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡A Dinel! ¡Que se lanzó como artista! ¡Vayan ahí a darle amor! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡El Dicheco! ¡Es un director duro también! ¡Dú coño! ¡Me gustó! ¡Me gustó!